saludos fanáticos de las mma y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal como parte de esta tanda de vídeos sobre el 2021 antes de que vuelva a la ufc les traemos este contenido sobre los peleadores que decepcionaron este año iremos desde los que esperábamos alguna recuperación y simplemente demostraron que están al fin de su carrera hasta los que se veían como favoritos pero simplemente no lograron cumplir con las expectativas por supuesto antes de empezar te recomendamos que te suscribas al canal nos dejes un like para apoyarnos y pon en los comentarios qué opinas de estos peleadores y si crees que faltó alguno número 7 frank y edgar tras una histórica importante carrera edgar venía con un 2019 malo pues perdió sus dos peleas frente a holloway y jong en el 2020 bajó a la categoría de peso gado y consiguió una cerrada victoria frente a muñoz había la opción de ver un repunte en su carrera en el 2021 pero todo empezó muy mal en febrero cuando sanhagen lo noqueó con una flying ni a los 28 segundos del primer round y también terminó muy mal cuando chito vera lo noqueó con una patada frontal lo pongo en el último lugar pues para mí y para muchos la victoria frente a muñoz no nos daba una razón tan estable para creer que edgar tendría un resurgimiento ahora con 40 años creo que su carrera debe terminar número 6 cody garbrandt una historia parecida a la de edgar garbrandt venía con tres derrotas seguidas a mediados del 2020 consiguió un respiro tras ganar la sun sao y con un knockout increíble parecía que cody podía tener una segunda oportunidad en su primer combate en el 2021 fue superado por font y ahí tomó la decisión de ir por un nuevo comienzo en la división de flyweight y aunque hizo un muy buen trabajo con el peso el resultado fue el mismo y aún peor caicara france no tuvo dificultades para noquear a carbrandt y poner en duda la continuidad del ex campeón en este deporte con 30 años creo que cody puede recuperarse tomar peleas de manera inteligente y conseguir un par de victorias y hacer un poco de dinero antes de dejar los guantes sobre la lona número 5 steven thompson para empezar hay que aclarar que steven no ha estado del todo bien desde hace un largo tiempo desde el empate con goodley consiguió una victoria y tres derrotas hasta que vino su victoria frente a vicente luque una victoria muy importante por supuesto después a finales del 2020 conseguía otra victoria más de esta vez frente a nil por lo que el panorama de thompson me empezaba a cambiar para este 2021 finalmente llegó su pelea contra burns y lo controlaron totalmente en la lucha a finales de este año básicamente pasó lo mismo pero esta vez contra belal muhammad y ya con 38 años no parece que esto vaya a mejorar creo que wonder boy puede mantenerse en los rankings por un tiempo más o incluso cambiar de categoría sin embargo ya no está para enfrentarse a la élite de este deporte número 4 sam wayley vamos con la ex campeón de starweight pues mientras más alto estás más duele la caída con una racha de 21 victorias cinco de estas dentro de la ufc wayley consiguió el título frente a jessica andrade lo defendió frente a joanna y se veía como una peleadora imbatible en su categoría pero faltaba competir con otra de las peleadoras más importantes de la división en abril wayley se enfrentó a rosna majunas y después de todo el hype la pelea acabó al minuto con 18 segundos del primer round con una patada a la cabeza posterior wayley pidió la revancha y aunque sí demostró mucho más en la pelea realizada en la ufc 268 tampoco le bastó para recuperar el cinturón creo que si bien la caída de la peleadora china es fuerte no tengo duda que volveremos a ver una buena racha de esta peleadora que tiene una larga carrera por delante número 3 kevin holand creo que este peleador es la descripción gráfica de un pésimo año él llegaba con una racha de cinco victorias hasta el final del 2020 una estrella ascendente mucho hype pero devuelve 2021 y acabó con todo en mayo peleó frente a brunson que denotó un enorme hueco en su estilo lo venció y empezó con su debacle en abril perdió contra betori que no fue el mejor rival para él ya que básicamente terminó igual con dos derrotas seguidas holandes peleó contra da kaos y volvió a perder ahora la decisión fue cambiada debido a un cabezazo de kyle pero si somos honestos no creo que holand tenía mucha oportunidad en esa pelea para terminar este mal año no se pudo dar la revancha entre estos dos peleadores debido a una lesión de holand ahora podemos saber que kevin va a probar suerte bajando de categoría a welter será muy interesante ver quién le da la bienvenida en esta división número 2 amanda núñez este puesto tal vez es un poco personal no sé qué opinen ustedes tras una larga racha de victorias y un gran tiempo siendo la campeona más dominante finalmente el momento de perder llegó para núñez el 2021 empezó bien pues no tuvo muchos problemas para defender su cinturón de peso pluma sin embargo cuando le tocó defender el de peso gado todo se complicó para mí la mayor decepción no es el hecho de que núñez haya perdido y lo haya hecho frente a juliana peña que es una gran peleadora lo que me hace ponerla en este puesto y en esta lista es como perdió su cinturón la pelea de núñez fue rara el primer round fue un poco de lo mismo pero después fue totalmente superada con jazz y cuando llevaron la pelea al piso simplemente estaba rendida fue una victoria bastante fácil para peña y eso es lo que me molesta ustedes que creen de amanda merece estar en esta lista número 1 conor mcgregor sin duda es un poco raro estar hablando negativamente de tipos como núñez o mcgregor pero es la realidad y en este puesto no me queda ninguna duda tras perder contra cabif ya se sentía un mal sabor de boca que tal vez mcgregor no vuelva a ser el mismo para mí todo empeoró en su pelea contra serrón sí ganó y de forma dominante pero el hecho de haber tomado esa pelea para mí denotaba cierta desconfianza e incluso miedo de enfrentarse a alguien más peligroso finalmente en el 2021 se dio la revancha entre mcgregor y poirier había un buen ambiente connor parecía haber cambiado su actitud pero al momento de la pelea pasó algo que no habíamos visto nunca dentro de las mma connor mcgregor era noqueado el tiempo pasó el irlandés volvió a su personaje típico y buscó la revancha inmediata pero esa pelea terminó mucho peor pues su pierna se rompió y volvió a ser una derrota personalmente creo que connor no va a volver a tener el mismo nivel para nada pienso que su carrera está acabada pues un tipo con mucho talento y un físico increíble pero veo difícil que vuelva a tener el cinturón esta es nuestra lista de los peleadores que decepcionaron en este año pon en los comentarios si crees que nos faltó a alguien o tal vez no estás de acuerdo con alguno de los puestos también suscríbete al canal si te gusta nuestro contenido y déjanos un like para apoyarnos nos vemos en un siguiente vídeo gracias